se acaba de ahorrar el dinero de las revisiones anuales. Yo no entiendo nada, de verdad, pero ¿cómo se puede hacer semejante análisis técnico? Bueno, vamos a una cosa que de técnico no tiene nada, de malvado tiene mucho. Ustedes habrán escuchado, ¿verdad?, esta famosa historia de no, es que nos están pagando los ERTE porque hemos tenido un atasco, claro, tengan en cuenta. Sí, claro, efectivamente los empleados públicos han tenido un atasco, no se han reagrupado, no se han reasignado determinados colectivos de empleados públicos que se tendría que haber hecho para haber podido sacar adelante estas cuestiones, porque ha habido infinidad de personas afectadas. Pero atención a este documento, fíjense en él. Este documento que están viendo, y lo van a ver en unos momentitos, viene directamente SEPE, del Ministerio de Trabajo, de la gestión precisamente de esos ERTE. Bueno, pues cuando lleguen abajo se van a dar cuenta, este corresponde a un ERTE en concreto que se declaró y se aceptó, es decir, no hubo ningún problema en aceptarlo, en un 17 de marzo. Cuando finalizaba el plazo del ERTE, un 9 de junio. Y lo que están viendo es rodeado con un círculo, no sé si pueden verlo, es la fecha de inicio de pago. Eso lo firma el Ministerio de Trabajo. Bueno, la fecha de inicio de pago no pone el 17 de marzo, que hubiese sido lo lógico, ¿verdad? De forma que hubiese ido llegando el pago de una forma periódica. No, la fecha de inicio de pago pone 10 de junio. Es decir, el ERTE iba desde el 17 de marzo hasta el 9 de junio y por orden oficial del Ministerio de Trabajo, de la comunista Yolanda Díaz, decidieron que el momento de iniciar fecha de inicio del pago era un día después de haber terminado el ERTE. Y entonces, gran pregunta para la gran comunista Yolanda Díaz, ¿de qué va a comer esta persona? O mejor dicho, ¿de qué han comido todos los que se han visto afectados? Luego sacan el bulo de que esto no tenía nada que ver con una decisión política. No, no, esto es el atasco, ya saben, el estado de alarma, la pandemia, ha habido mucha gente que se ha contagiado. Sí, sí, todo eso era verdad, pero faltaba un dato, su maldad. Ustedes pusieron la cifra porque ustedes sabían que se iban a quedar sin dinero. Y como no querían parar los gastos de la señora Irene Montero, los gastos del señor Pablo Iglesias, los gastos suyos, de todos sus cargazos, las 14 subdirecciones y direcciones adicionales que han creado, el tener el megagobierno gigantesco más brutal de toda la historia de España, como todo eso no estaban dispuestos a pararlo, ¿qué es lo que decidieron parar? La fecha de inicio de pago de los ERTE, el escudo social. Así lo llamó Pablo Iglesias, dijo, no vamos a dejar a nadie atrás. Yo no sé si lo han dejado atrás, delante o al lado, lo que sé es que le han dejado sin comer, los del escudo social. Son tan sociales, tan sociales, que cogen y anotan tener a una persona desde el 17 de marzo hasta el 10 de junio sin tener ingresos para poder comer. Si esto lo hace una persona de derechas, no sé, lo de fascista se queda corto. Ah, pero es que lo han hecho los progres. A partir de ese momento pueden hacer lo que quieran. ¿Han visto alguna marea blanca? ¿Alguna marea verde? ¿Algunos estudiantes por la revolución marxista? ¿Han visto ustedes a alguien? ¿Algún sindicato? ¿Algún sindicato quejándose? ¿Alguna agrupación de estas que hace informes, que sí, están ligados a determinados organismos que tienen todo el mérito del mundo, pero luego sacan unos informes sobre las cuestiones de pobreza para golpear, ahora han desaparecido esos informes, es una cosa maravillosa. Con la mayor pandemia que hemos tenido, han desaparecido los informes sobre pobreza. Debe ser que justo junto con el virus ha debido surgir dinero por las calles, debe ser. O sea, ¿toda esta gente dónde está ahora? Ah, no, es que el que decidió no pagar a la gente con ERTEs era una comunista, Yolanda Díaz, de un gobierno socialcomunista conformado por socialistas y comunistas. Y entonces todos callados. Y además es que...